Hola a todos y todas, hoy os traigo un jol entre comillas, es el de los regalos de reyes deciros que no grabe el de Papa Noel porque mi familia no se celebra el de Papa Noel solo se celebra los reyes y bueno voy a iros enseñando un poquito los regalos que me han hecho por una parte mis padres me regalaron dinero y varias cositas más entre ellas estos dos botes de colonia, de mi colonia favorita me han regalado dos porque por lo visto en la ciudad donde vivo en Asturias preguntaron y ya no traen más, estos los tenían del año pasado y por eso me compré dos os enseño un bote para que veáis como es viene así, muy sencillito, huele genial y cada bote traen 100 mililitros luego por otra parte de una colección de libros que estoy haciendo que yo os enseñé alguna vez me regalaron tres libros que me faltaban a continuación yo tenía hasta el 6 y hoy os me regalaron hasta el 7, el 8 y el 9 es de, podéis ver ahí, de Blue Exorcist, de Kazue Kato el 7, el 8 y el 9 este es el 9 el 8 y el 7 son de edición española Norma Editorial podéis ver ahí y en la FNA creo que están a 7,5 euros estos fueron por Amazon y están en 7,10 euros una cosa así también me regalaron este libro como buena lectora que soy La mirada de piedra es ahí ganador del primer premio Indie para autores independientes 2014 de Jorge Magano y es de la editorial La esfera de los libros luego también me regalaron os lo enseñaré esta agenda de 2015 con su señalador viene por días a vista día ahí lo podéis ver así marrón como de cuero luego también me regalaron perdón este libro de Te encontraré de Colette MacTeth de la editorial Círculo de Lectores si hago un poco así aquí podéis ver a mi gato comiendo que le doy unas galletas y también ellos pues me regalaron dos bolis big pero especiales este en dorado y este en plateado pintan azul pero bueno son así de estos colores y luego aparte también me regalaron este bolso que es así como de un leopardo es así por atrás tiene las tiras cortas y luego tiene una tira larga y viene con este detalle aquí como si fuera que llevara una tira por dentro con un candado y por dentro es marrón ahí se ve negro pero es marrón y tiene un mogollón de espacio y en el mismo sitio donde compré este bolso nos regalaron este pañuelo porque el bolso lo compraron conmigo este pañuelo es así en blanco con puntitos negros y grises y luego por los rebordes pues lleva esa línea como grisácea negra luego a ver que quito esto por aquí luego bueno yo me había puesto el cd de Sergio de Almadel yo estuve allí las ventas 20 de septiembre de 2014 ese fue mi gato si lo estáis un miedo este no es el que viene con el decador de 33 porque yo el decador de 33 ya lo tenía es el que viene ahí el cd1 cd2 este y un dvd este me lo puse yo luego mis abuelos me trajeron dinero luego mis tíos también pero aparte unos tíos perdón me regalaron este paraguas así que es en marrón pero tiene estos círculos como en plateado con su funda este es de la marca Jani Market lo podéis ver ahí la verdad que tiene muy está genial y luego mis otros tíos aparte de darme dinero este señal a libros que es muy bonito que dice la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz y es así y una agenda que es así de 2015 en la 2015 no sé qué te he escrito y bueno es muy original porque por ejemplo las hojas son de colores veis hay diferentes colores y podéis ver ahí por ejemplo un día aquí en esta hoja y a ver si saco una hoja que tenga son así los días para que os hagáis una idea muy original y también venía pues en la bolsita pues unos caramelitos que no he comido y bueno y ahora mi madrina me regaló otro bolso este bolso que es guapísimo es así como en un color rojo amarronado con estas como alas de ángel dibujadas tiene bien esta tira corta o bien puede engancharse por aquí otra larga que trae dentro y por la parte de atrás trae este bolsillito y si abrimos este fondo lo vais a ver bien que es como floreado si floreado y trae bastantes departamentos dentro la verdad y viene aquí pues con dos tipos de tiras esta os voy a enseñar un poquito como veis es más trenzada guapísima y luego viene dentro pues otra nada la típica normal y también me regaló pues este cuello así en un tono rojo con trazos marrones no sé si se podría apreciar bien ahí si rojo y lo que veis más clarito es como marrón y es un cuello así bastante suelto pero que tiene mucha pinta de abrigar incluso si se puede dar hasta dos vueltas como podéis ver y ahí está y bueno con el dinero deciros que me voy a comprar una cosita este fin de semana que ya os la enseñaré es una cosa que tengo desde hace años bastantes ganas desde hace cuatro o cinco años y ahora entre que estoy trabajando y el dinero que me han regalado de reyes pues me la voy a poder comprar y bueno ya os lo enseñaré cuando me maneje con esa cosa y todo y bueno como siempre pues espero que os haya gustado el vídeo los regalos que os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias gracias